Cake, ok, vamos a buscar la C, 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 eso, luego la E, ajá, luego la E, 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 si cabe la E, al revés, eso, E, E, luego la K, y luego la I, y K, 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 ¡Pik! ¡Pik! A ver... ¡Pik! ¡Papi! 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 Mi princesa ¡Papi! 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 Así hace la vaca. ¿Cómo hace la vaca? Ay, mi amor. ¿Quieres hacer el oin oin? ¿Pig? ¿Qué? Esa es la pi. Pi. Luego sigue la e. E. Ay, perdón. Ay, tu madre. Ten, luego sigue la g, ¿no? Sí. G. Estamos aprendiendo juntas, Helen. ¿Cómo dice? Sí. Pig. A ver. Fish. ¿Cuál quieres hacer? A. B. C. No, B. B. E. E. A. A. R. O. Good job, baby. Aw. Okay. V. E. A. A. No, E, perdón. E. 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 Faltan la R. 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 I. I. La última es la R. 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 Ahora di B. 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 Good job. Good job. ¿Quieres amarlas del otro lado? Mm-hmm.